¡Viva! ¡Viva! Tú te sientes un rebelde O algo así ¡Oye! Te quejas de la polución ¡Habla! Sobre la automatización ¡Viva! Tú te sientes un juzgar moderno ¡O algo así! Te defiendes a la humanidad Lloras porque el mundo está muy mal Criticas a la sociedad Háblate que todo debería cambiar En el escenario fotografías tu voz Muera la ciudad Y su contaminación Con tus lindas melodías Negromáticas simpatías ¡Viva! ¡Oye! Tú me juras que protestas ¡Pero! Tu postura no molesta ¡Viva! Si tu fin es algo, atacar O ganar aplausos Tú te quejas de las bombas Lloras que con el planeta van a acabar Pero nunca oras un nombre ¿Quién es que no va a quedar con alguien mal? En tus bellas facultades En la televisión Juntos a los artesas Y te encuentras con vos Te crees revolucionario y alternativo ¡Pero! Nunca quedas mal con nadie Porque tú Me aburrió tu postura intelectual Me aburrió tu postura intelectual Eres una mala copia de mí Tu guitarra hoy imbécil barbón Se vendió el aplauso de los cursos conscientes Contradices toda tu protesta famosa Con tus armonías delicadas y hermosas Eres un artista y no un guerrillero Tretendes pelear Y eres una mierda buena onda Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Porque tú Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal, quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Nunca quedas mal con nadie Quédate tu miedo a la bomba de neutrones Quédate tu poesía y tus razones Córtala con la selva de cemento Y no aguanto tus artísticos lamentos Tu ponchito y tu bolso artesanal Tu cultura por si me cae muy mal Tu cultura a mí me irá igual Porque nunca quieras mal con nadie Nunca quieras mal, quieras mal con nadie Nunca quieras mal, quieras mal con nadie Nunca quieras mal, quieras mal con nadie Nunca quieras mal con nadie Nunca quieras mal con nadie Nunca quieras mal, nunca quieras mal, nunca quieras mal con nadie